¿Cuál es el mejor momento de jugar al Parchis? ¡Opa! ¡Has llegado a Luna! ¡Eta... ¡Suegan a leer! ¡Vale! ¡Vengo a leer! Mi mejor momento de 8 niveles creo que fue... La permanencia. Cuando contra el Jumilla en Irún conseguimos la permanencia, ese fue mi mejor momento. Al Parchis. Bueno, la verdad es que no suelo jugar mucho al Parchis. Sí, sé jugar, pero no es un... No es un juego que me apasiona, la verdad. Girune, POSIC. Bi urte, bueno, ya hubi garrion urte ya, amenazena. Eta... Eguis esan guztoa. Ekipunen Girona da. Eta... Eta, bueno... Resultau que... Bestia inoenak izan. Esan orten da pasa martin bez, bani bueno, entzateak Girona kau, eta... Eta... POSIC esan ganoenak edo ahí. Ba... RAN UNIONE... RAN UNIONE... Eta... 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 Hifer otro que he sabido, para... No juego mucho, pero bueno, y el juego favorito no te sabría decir, me gustan juegos de aventura y Uncharted, te diría yo, porque me he pasado todos los juegos de Uncharted y la verdad es que me gusta mucho. ¿A quién del equipo a una isla desierta? Pues a cualquiera porque me llevo bien con todo el equipo, pero no sabría decirte a quién me llevaría. Por decirte un nombre, me llevaría a Orbegozo, a echarnos unas risas en la isla. Pues los ejercicios que hago son los que nuestro preparador físico Mikele nos manda y nos ha mandado para cada semana un plan para poder hacerlo, para no perder la forma tanto como lo mínimo posible y hago esos ejercicios los que el preparador físico nos ha mandado. ¿Plato de comida favorito? Pues no... Me gusta todo, me gusta cualquier tipo de comida, me gusta investigar, me gusta probar cosas diferentes y no sé, no tengo ningún plato favorito. La pasta, por ejemplo, porque me gusta mucho, pero no hay ningún plato que destaque. Y cocinar sí, sí me gusta cocinar. No cocino tanto de lo que me gustaría, pero me gusta ver la cocina, me gusta intentar hacer cosas que veo en la tele y sí, es una cosa que me gusta bastante además. Bueno, es que regasco, que tal. Gracias.